Gracias, Presidenta. Compañeras, compañeros, la minuta que nos manda el Senado subsana el periodo en el cual se suspende la información pública de los ejecutivos, no solamente del Presidente de la República, sino de los gobernadores, presidentes municipales, gobernantes. No es la intención del Poder Legislativo suspender una actividad constitucional obligatoria de los ejecutivos de informar a la población, mucho menos de alterar un derecho de la ciudadanía a estar informado debidamente por sus gobernantes. Se corrige la fecha porque no podíamos estar un año sin información pública y ahora el periodo de suspensión solamente será después del 15 de julio del 2021 hasta el 1 de agosto del 2021, fecha en que se lleve a cabo la consulta popular. Pero yo quiero corregir algunas afirmaciones de algunos compañeros aquí en relación al presupuesto del INE. El INE solicitó casi 30 mil millones de pesos a esta Cámara, más de 11 mil millones de pesos de lo que le autorizamos en 2020 y fundamenta su petición en el costo de la campaña y en la consulta popular. De esos 30 mil millones, 7 mil 200 van a los partidos políticos que hemos insistido una y otra vez en que se debe de cambiar la Constitución para bajar el presupuesto dado a los partidos políticos. 7 mil 530 millones son para la organización del proceso electoral y la consulta y aquí no se está tocando para nada ese presupuesto. Es falso lo que afirmaron aquí, de que queremos afectar las elecciones, se queda intacto ese rubro pedido por el INE. Y hay 4 mil 200 millones de pesos para hacer credenciales de elector, como si fueran a hacer 30 millones de credenciales. Es un costo elevadísimo el que pide el INE, pero también se queda intacto ese presupuesto pedido por el INE. Donde se movió la cantidad es en los casi 20 mil millones de pesos para el gasto operativo del Consejo General. No se puede dar tanto dinero porque en partidos políticos, elecciones y credenciales de elector se lleva el 68.3% del presupuesto. La diferencia es para los consejeros y el gasto operativo del INE no puede ser que se siga con este gastadero público. Y todavía cuando aprobamos la ley de austeridad republicana y de los salarios máximos de los servidores públicos, litigaron contra el poder legislativo y pidieron que ganen más que el presidente. Estamos en pandemia, hay crisis económica y ya no se puede continuar con esa dinámica de gastos. Por eso se le quitaron un pelito al gato en este gigantesco presupuesto que recibe el INE. Digo por último que lo que hay que resaltar aquí es que va a haber una participación ciudadana en una consulta popular por primera vez en la historia. Que esto es algo de resaltar porque es la primera vez en la historia que va a ocurrir. Que en 10 días se reunieron más de 2 millones de firmas. Que en un tiempo récord se reunió la cantidad de firmas más allá de lo que pide la ley. Que hubo errores, que hubo imperfecciones. Pues díganme qué cosa es perfecta. Lo que es importante es que ahora la consulta popular también la pide el pueblo. Es legal, es constitucional. Se rebasó la cifra de firmas que exige la ley. Lo cual habla del inmenso interés de la ciudadanía de participar en un acto de elemental justicia. De hacer juicio social, juicio ciudadano hacia los expresidentes por los abusos, por la usurpación del poder de uno de ellos, por la traición a la patria de varios de ellos. Habrá justicia y la hará el pueblo con un juicio no sólo histórico, sino un juicio que jamás ha ocurrido en la historia de México. Y un juicio para que nunca más nadie ose repetir las conductas de estos deleznables expresidentes que le hicieron un daño enorme al pueblo y al país. Muchas gracias, diputada Padiana Luna.